La educación de tu cachorro es un proceso que requiere tiempo y paciencia y aunque cada cachorro y cada familia son un mundo y pueden tener diferentes necesidades hay tres errores que independientemente de cuál sea la raza de tu cachorro o tu situación familiar tienes que evitar porque van a marcar la diferencia en su desarrollo y por supuesto en su carácter y personalidad cuando sea adulto Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona, psicólogo, coach y avistador canino Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva Abajo en la descripción te dejo el link a un vídeo oculto donde te doy los tres motivos y las tres claves por las que tu perro no te está haciendo caso y por las que tu perro muestra problemas de comportamiento También te hablo de sus soluciones Y ahora sí, vamos con el vídeo El fallo número 1 Hacer las cosas relativas a la educación de nuestro cachorro de manera que no favorecemos el correcto desarrollo Los cachorros son muy curiosos y necesitan descubrir y experimentar con su entorno El problema es que tienen uñas y dientes y esto en ocasiones puede resultar en algún que otro disgusto Potenciar un correcto desarrollo mediante una adecuada estimulación física y mental será clave para que nuestro cachorro pueda transitar esta etapa del desarrollo tan importante cubriendo sus necesidades básicas, tanto referentes al juego como referentes a la actividad masticatoria Durante esta etapa temprana tienes que evitar los típicos castigos como amorrarlo en los pipís o amorrarlo en los destrozos porque esto lo único que va a hacer es generar mucha inseguridad al cachorro Algo muy importante es que siempre seas consistente Por ejemplo, si decides que nunca puede entrar en la cocina, nunca puede entrar No sea que a veces le dejas entrar y otras veces no Porque esto lo que va a hacer es generarle muchísima confusión Evita corregir constantemente y potencia y refuerza los aciertos Es mucho mejor que le dejes claro dónde tiene que hacer sus necesidades, por ejemplo Que no que le estés riñendo constantemente porque ha hecho las necesidades en el sitio inadecuado En la lista de reproducción, cómo entrenar y a instalar a un cachorro del canal Encontrarás varios vídeos donde te explico con mucho detalle cómo abordar el tema de las micciones y las defecaciones Si es que necesitas soporte en este ámbito Venga, vamos ahora con el fallo número 2 Y es ni más ni menos que excitarlo demasiado y jugar con demasiada intensidad Créeme que esto, que puede parecer algo banal, es súper importante Y va a marcar en gran medida cómo será su carácter y su manera de relacionarse En las etapas posteriores y por supuesto cuando sea adulto Fíjate, esto que voy a explicarte sirve para muchísimas situaciones Por ejemplo, para que no te muerda, para que no salte o para que aprenda a portarse bien Y es que si te relacionas desde la tranquilidad vas a favorecer que sea equilibrado Esto se ve muchísimo con el tema del juego y el mordisqueo en las manos También el mordisqueo en la ropa Y es que si desde el principio enseñamos a nuestro perro cachorro Que cuando empieza a morder demasiado fuerte, muerde o hace cosas inadecuadas El juego para Estamos enseñándole a regularse, autocontrolarse Y en definitiva estamos sentando las bases para tener un perro bien educado y equilibrado Vamos con el error número 3 No montarle desde el primer día una zona de referencia o de seguridad Que será su habitación o su lugar de descanso Esta práctica tiene múltiples beneficios y descuidarla también suele tener bastantes inconvenientes Puedes montar la zona de referencia de tu cachorro dentro de un parque o simplemente utilizando una bahía para delimitar un espacio Es importante que asocie estar en su zona de referencia a cosas totalmente positivas como juguetes o comida sabrosa Una vez hayas construido esta asociación, podrás enseñarle a quedarse en su zona sin tu presencia Si trabajas bien la zona de referencia, evitarás que tu perro desarrolle apego inseguro Y que no soporte que te separes de él También aprenderá a quedarse tranquilo y relajado cuando tengas que separarte La realidad es que me encuentro un montón de perros adultos que no soportan que el dueño se separe de ellos ¿Has visto por ejemplo alguna vez un perro desesperado montando un escándalo en la puerta de un establecimiento porque su dueño está dentro? Pues eso es un caso de apego inseguro En casos más severos los dueños ni siquiera pueden dejar al perro solo en casa Porque entra en una crisis bestial y bueno, estos perros no pueden ni siquiera quedarse un momento solo Toda su vida tienen que estar acompañados por sus propietarios Todo esto es evitable en la mayoría de los casos siguiendo las pautas que acabo de darte Espero que te sirvan estos tres consejos que te he dado hoy Arriba en la tarjeta te dejo el link al vídeo oculto donde te revelo las tres claves por las que tu perro o tu cachorro no te está haciendo caso y por las que te está dando problemas También te hablo de las soluciones Y venga, ahora vamos con la pregunta Si estás viendo este vídeo seguramente es porque tienes un cachorro Me gustaría saber qué es lo que más te está costando enseñarle Déjamelo abajo en los comentarios Y si te ha gustado el vídeo te agradeceré mucho que lo compartas y que le des un buen like Compartiéndolo me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer vídeos como este semana a semana Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos Nos vemos la semana que viene Hasta pronto ¡Hola!